Majul, con estudios secundarios en el Colegio Mariano Moreno. Inició su carrera periodística en 1979. En 1982, en la revista El Porteño, le hizo uno de los primeros reportajes a César Luis Menotti antes de la reinstauración democrática. Yo pude haber sido Perón. Se tituló. Ese año se incorporó a la agencia diarios y noticias. DIN.